Los tres focos de fuego en el sector de Monte Sin Fe, a 13 kilómetros sobre el sendero principal en el Parque Nacional Chiripó, ya están controlados por personal del Área de Conservación La Amistad Pacífico y algunos vecinos de la localidad. La protección temprana de este incendio y de estos tres focos de fuego fue muy importante debido al trabajo conjunto que hemos venido desarrollando, parque y comunidad, específicamente con grupos voluntarios de las comunidades del Distrito de Rivas y del Distrito de San Pedro, y específicamente también con organizaciones de base que trabajan de la mano con nosotros, en lo que es la gestión y el manejo del riesgo de incendios forestales asociadas a la integridad y al manejo del Parque Nacional Chiripó. Hoy a eso de las 11 de la mañana una brigada comunitaria lo visualizó y emitió la alerta. De inmediato se comenzó con la atención, por lo que esta acción temprana permitió controlarlo. Logramos detectar con esta brigada comunitaria tres focos de incendio forestal y inmediatamente se dieron las alertas, se corrieron los protocolos para la atención de vida, tanto digamos de personal y apoyo que había en base Crestones, como también con la subida y apoyo de personal y equipo que se dirigió desde la comunidad de San Gerardo de Rivas. En este momento se atendieron los tres focos de incendio forestal apoyándonos entre funcionarios y estas brigadas comunales donde actualmente digamos se tienen controlados los focos de incendio. Ronald Chan, director regional del área de conservación La Amistad Pacífico, aclaró que hay fuego aún en el sector. Cuando se dice controlados los focos de incendio no queremos decir que está completamente apagado el fuego, sino que están bajo control, que quiere decir eso digamos de que están en un perímetro cercado, que nos permite hacer un manejo efectivo del fuego. Y lo que procede en este momento es las labores de liquidación. Estas labores de liquidación consisten en utilizar técnicas que puede ser apagar con troncos, apagar todavía algunos focos que hay con agua directa, con algunos equipos que nos permitan decir que la emergencia está totalmente controlada. El funcionario indicó que hubo mano criminal en el inicio de este incendio, pues hay turistas quienes ingresan de manera ilegal. Si queremos dar un mensaje a la ciudadanía en el sentido que estos tres focos de incendios son específicamente malintencionados, o sea, es decir, mano criminal hubo aquí por parte de personas inescrupulosas que de alguna u otra forma entraron ilegalmente al parque, desarrollando acciones, en este caso como fue un incendio forestal en tres focos diferentes, corriendo con el riesgo y la tensión de estos ecosistemas tan frágiles, muy asociados por ejemplo a los páramos, que son ecosistemas que en términos de vulnerabilidad son muy frágiles para los incendios forestales, porque en condiciones de clima como las que tenemos ahora y vientos fuertes, un incendio forestal en la parte alta podría arrasar con miles de hectáreas en pocas horas. Dichosamente y afortunadamente pudimos atender gracias a estos equipos comunales y a estas brigadas comunales en apoyo con la coordinación de nuestros funcionarios la atención de estos tres focos que de momento los tenemos controlados. También hizo un llamado porque desde esa área protegida dependen muchas familias en la zona. No solo contra nuestros recursos naturales, contra nuestros ecosistemas, hay que recordar que estos son sitios muy importantes de importancia mundial, por ejemplo el Parque Nacional Chiripó, sitio y patrimonio mundial de la humanidad, es reserva de biosfera y también pertenece a la Convención Lanzá, sino también que el Parque Nacional Chiripó desde el punto de vista social y económico es el sustento de cientos de familias que directa o indirectamente se benefician de los recursos que genera este parque nacional. En la zona se mantiene personal tanto de la CLAP como también de la Brigada Comunitaria, dando atención para pagar lo que queda. Gracias.